Bienvenidos amigos a una video información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para estadística política, y amigos, ya sabemos que Rosario Robles está en prisión preventiva oficiosa, pero lo que no ha salido mucho a relucir es qué pasó durante esas casi trece horas que duró la audiencia inicial que se había reanudado a partir de lunes doce de agosto, y el día trece por la madrugada a las seis de la mañana, le estaban dando a Rosario Robles la prisión preventiva oficiosa, de hecho muchos medios dicen que Rosario Robles estuvo al borde del llanto, y también hubo una intervención impresionante por parte tanto del juez, como de la misma fiscalía, que le dejaron calladita la boca a Rosario Robles, vamos a ver amigos, esta esta redacción de la página La Razón, y dice así fueron las más de doce horas de audiencia de Rosario Robles, recuerden que este audiencia inicial se había dado el ocho de agosto, luego vino el fin de semana, y se reanudó el lunes doce de agosto a las seis de la tarde, de hecho empieza a las seis y media, y de ahí fueron horas consecutivas hasta dar al día siguiente martes trece, como muchos también me han dicho en los comentarios, en los videos, qué buena fecha, martes trece, sí, martes trece de agosto, por ahí de las seis y pico de la mañana, ya le estaban dando la prisión oficiosa preventiva a Rosario Robles, dice aquí, con su equipo de seis abogados, y sumida en la silla de los acusados, Rosario Robles Berlanga escuchó atenta al bedericto del juez, de control que la vinculó a proceso, por el ejercicio indebido del servicio público, agravado por la continuidad del delito en su paso, por la sedesol y la sedato, la también ex jefa de gobierno de la hoy ciudad de México, recuerden que cuando Cuauhtémoc Cárdenas se lanza para la candidatura presidencial, ella era su secretaria, y entonces toma este puesto, quien llegó con la seguridad que la caracterizó durante su trayectoria, pero con voz entrecortada y evidente cansancio, rogó por su libertad, y alegó que no tiene patrimonio, ni millones de pesos para huir de la justicia, ni para irse a vivir a Canadá, y regresar impunemente, como la ven, acusando a otros de sus compañeros, como bien sabemos. Atrás había quedado la seguridad con la que arribó a las cinco y cuarto horas, porque ella se presentó muy puntual, la cita era a las seis de la tarde del lunes doce de agosto, como les había mencionado, pero ella llega a las cinco dieciséis horas pm a los juzgados ubicado en la alcaldía Xochimilco, en esta capital, y donde expresó que acudía a dar la cara, y que tenía las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos. Les voy a hacer una intervención que hizo el juez, y vean que le respondió, miren, cuando le dijo esto Rosario Robles al juez, el juez le dice, perdón, un miembro de la FGR le dice, qué bueno que usted dijo que venía a dar la cara, lástima que vino mucho tiempo después de que ya nos habían visto la cara a todos los mexicanos, dijo Manuel Granados, agente de la FGR, al solicitar la prisión preventiva de Rosario Robles, es más, no solo le dijo eso, no solamente le dijo eso, también le agregó, probablemente estaba confiada del manto protector del presidente Enrique Peña Nieto, que le dijo, no te preocupes Rosario, ya está preocupada ahora sí Rosario Robles, de hecho, aquí en esta publicación mencionan, después de que vincularon a Rosario Robles a proceso, y en su intervención final, habló con la voz muy entrecortada, ya casi al borde del llanto. Pero vamos a regresar aquí a esta publicación, dice, durante más de doce horas que duró la audiencia, Mariana Moguel, quien es la hija de Rosario Robles, quien permaneció sentada atrás de su madre, aunque salió con frecuencia de la sala por problemas de presión arterial, también escuchaba las acusaciones y señalamientos contra su madre, aparentando tranquilidad. Fue una audiencia maratónica que cubrieron decenas de medios de comunicación y que inició a las seis cuarenta y cinco horas PM del lunes doce de agosto, y en donde la defensa presentó treinta y dos datos de pruebas. Entre ellas, las llamadas por el juez de control como una joya, recuerden que aquí es donde mete Rosario Robles a José Antonio Mil y a Enrique Peña Nieto, y es que la revelación que el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Mit Curibreña, o José Antonio Meade Curibreña, tuvo conocimiento de las irregularidades que observó la Auditoría Superior de la Federación en la sede Sol. Recuerden que también por esto se le llama Mit, el juez ya pide que se le entregue antes del día de mañana, precisamente dieciséis de agosto, esas actas de entrega recepción de la Auditoría Superior de la Federación para ver qué va a pasar con Antonio Mit. Bueno, dice acá, durante casi cinco horas la defensa de Robles presentó sus datos de prueba, entre ellos declaraciones y oficios, mismos que fueron descalificados por la Auditoría Superior de la Federación y la FGR. Pero los intentos de los abogados, con sus datos de prueba, se fueron desmoronando con los señalamientos del juez de control, quien no dudó en vincular a proceso a Rosario Robles y poner en duda el arraigo que tiene en la Ciudad de México, para garantizar que no se escape del país, por lo que había decretado esta medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta a Catitla. De hecho, dice aquí, con su figura delgada, atraviada de blanco, así fue Rosario Robles vestida, y con el maquillaje impecable, a pesar del cansancio por sus últimas trece horas en libertad, en que enfrentó una agotadora audiencia con las acusaciones de la FGR y de la Auditoría Superior de la Federación, Rosario Robles Berlanga intentó no perder su estilo y seguridad, aunque su rostro reflejaba ya preocupación. Frase que incluso le recordó la Fiscalía General de la República, lo que les había mencionado hace un rato, no tiene el manto protector de impunidad que tenía con Enrique Peña Nieto, cuando le dijo, no te preocupes Rosario, qué bueno que dio la cara. Lamentablemente lo hizo mucho tiempo después de que nos vieran la cara a todos los mexicanos, ya les había citado de otro medio esta información. De hecho ya se están yendo sobre el juez de control que le dio la prisión preventiva a Rosario Robles, porque dicen que pues tiene mucho que ver con Padierna y también con Bejarano. Recuerden que estos eran los nexos que tenía pues en el pasado durante la instancia que estaban ellos en el PRD. También aquí miren esta mención, aquí es donde menciona que Rosario Robles, vean, permítanme aquí como que abrí otra página, miren, Rosario Robles al borde del llanto pidió al juez que tomara en cuenta su disposición de comparecer en la audiencia de vinculación del proceso que se celebró el jueves y este lunes, porque ya Rosario Robles estaba acorralada, amigos, y qué bueno, qué bueno. Dice aquí, un integrante del equipo de la defensa todavía se levantó a decirle a Rosario Rob, perdón, un equipo de la defensa de Rosario Robles pidió respeto para su clienta, para ella misma, porque el miembro de la FGR le había dicho lo de Peña, que ya no tenía su protección, que nos había visto la cara a los mexicanos, y por eso este abogado de Chayo Robles pide respeto para ella, lo que el juez intervino y le dijo que con otra situación similar lo sacaría de la sala, ¿no? Para ambas personas. En la audiencia que concluyó a las seis treinta y siete de la mañana del día martes trece de agosto, el juez ya había determinado que la FGR ofreció pruebas suficientes para demostrar que Robles conoció de las irregularidades cometidas en ambas dependencias y ella fue omisa, porque no hizo nada para detenerlas, ni informó al presidente de la república. Eso es precisamente lo que se le acusa por este momento a Rosario Robles, que es un delito que va de dos a siete años de prisión. Uso indebido del ejercicio de la función pública. Todo se configuraba para la resolución más difícil en la vida de la exfuncionaria de la pasada administración. El juez de control justificó su decisión, pues Rosario Robles nunca hizo nada por detener las irregularidades en las dependencias que encabezó. La suerte estaba echada, la exfuncionaria fue trasladada al penal de Santa Marta mientras su hija, abogados y equipo que le acompañó abandonaron las instalaciones de los juzgados federales del reclusorio sur para iniciar la guerra jurídica en busca de probar la inocencia de Rosario Robles. El centro femenil de readaptación social Santa Marta Catitla, inaugurado en marzo del dos mil cuatro en la alcaldía Iztapalapa, tiene una nueva interna que de ser de jefa de gobierno, secretaria de estado, ahora es una inquilina de ese lugar en donde pues va a pasar ahora sí muchas noches, ¿no? Pues amigos, una excelente redacción aquí de la página La Razón y Rosario Robles, pues, es lo que les dice el presidente, ¿no? Hay que estar mejor con la conciencia tranquilos, podernos ir a dormir bien, poder descansar y no estarnos metiendo en estos casos de corrupción. Dale me gusta este video, compártelo para que más gente se entere de esta charla, ¿no? De esta redacción que da muy muy bien y lo expresan muy bien estas páginas. Ya les dejé los enlaces aquí en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¿Qué es lo que más? Ve más? Ve más. 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 Ve